Hola a todos chicos, yo soy Mike y estamos en el mapa 15 segundos 15 segundos solo tenemos para pasar estas plataformas Que nos trae aquí el colega Y nada, en el vídeo os dejaré la descarga Y estoy aquí porque si le doy Si le doy cuenta los 15 segundos, me va a estar matando todo el rato así que he empezado aquí Os dejaré, tenéis que jugar en la snapshot 14W06 o algo así De todas formas lo pondré en la descripción del vídeo Y bueno, vamos a ver que tal se nos da esto Voy a poner una musiquilla guapa y si tengo que hacer corte os haré Porque he estado probando y tal y es complicado, eh Vamos para allá Casi mato a una anciana que ha tocado el timbre antes Porque de la rabia que me daba algún que otro... Alguna que otra plataforma de estas ¿En serio? Pero esto, what the fuck is this? What the fuck, what the fuck Vamos Ahí está, vamos Entra Entra ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, que sepáis que este vídeo lo subo Porque como ayer hice la cagada esa de no saber renderizar Siempre me hace lo mismo el puto Sony B No, 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 no ¡Vamos, vamos! No, no, pues entra Vale, vale, vale Esta es la buena, esta es la buena, chicos Esta es la buena ¿Vamos? Vámonos, vámonos Sí, soy el puto amo Sí, 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 sí ¡Sí! ¡Like a BOSS! ¡Yeah! ¿Por qué me haces esto? 2017, Mike se pasó el mapa Ahora sí ¡Corre, corre, corre! ¡Uff! Que hay veces que no... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, sí! ¡Uff! ¡Uff! ¡Vamos! Este es... ¡Ahí está! ¡Esta sí que sí, nenes! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salte, wey! ¡Salte! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡No, no, no, no! Así cuando se pone a pitar ya me pongo nervioso ¿Esto qué mierda? Esquita Un tío valiente Me lo voy a pasar entero, tío No voy a saltar ni una ¡Ni una! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, nena, sí! ¡Uno más para el nene! ¡Ostido! Creo que son así sencillos son los más chungos Los que parecen a la vista más sencillos son los más chungos ¡Oh, pues no! ¡Oh, pues no! ¡Oh, pues no! ¡Oh, pues no! ¡Dios! ¡Somos los putos amos a la segunda! ¡Madre mía! Es que me acuerdo Me he acordado de que el Mario había una Había una... Una tubería en la que podías entrar Y sí, es esta, claro que sí ¡Así sí! ¡Así sí! ¡No, no, no! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Vamos, vamos, por el siguiente! ¡Oh! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonoos! Vale, este sí, en este sí, porque me ha pillado la primera... La primera... ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! En la décima da vencida Pongo a llegar, tío, es imposible Vamos, 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 vamos Vamos, vamos O sí, nena Corre, corre, corre Vamos ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Y esto es tan difícil, amigo Me lo paso por los cojonazos Ahí, está tan cerca Vamos, Epona No soy Link, pero... La tengo igual de grande, la espada, digo Vamos, vamos, vamos ¡No! ¡No! ¡Yo, Failen! ¡No! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Qué falso! Bien Este un poquito más alto para llegar ahí Guay, este por aquí Bien, este por aquí Bien, y ahora este Este No, 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 no No pasa ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Joder! Una risa ahí, toma léfica Y... ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos, 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 vamos El truco está al mirar para arriba El truco está al mirar para arriba Para ver por dónde van cayendo ¡No, no! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí, nena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me sobra tiempo, primo! Si hay una pared transparente Pues claro, pues la paso por el foro de los cojones ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! Bueno, chicos, pues parece que ya está Hemos acabado con este super mega mapa Ha estado divertido La verdad es que está chulo A lo mejor yo hubiera puesto más Porque la verdad es que una vez que te lo sabes Entre comillas Una vez que practicas un par de veces Está bastante fácil Pero es entretenido Sí, me ha gustado, me ha gustado Eh, ya os digo Ahora os diré lo que dura realmente el vídeo Y dejadme en los comentarios si me habéis superado Si os ha gustado el vídeo Y ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo ¡No! ¿Lo veis? ¡No! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Eh! ¿Qué le da a saltar? ¡Hombre! ¡Hielo! ¿Pero que le doy a saltar? ¿Por qué no salta? Un poquito más difícil, eh, amigo ¡Uy! ¡Una leche! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! No es que el problema es que como estoy doblando el ratón Al final ¡Ay! Llega un... Hoy tendréis dos vídeos ¡Uno! Estaba a punto de conseguir ¡Suelta! ¡No! ¡Me pasé, güey! ¡Yos! ¡Me pego en la cabeza! ¡Ay, mi cabecita! ¡Pinche pendejo, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Eh! ¡No mames! ¡A princesas de castillos! ¡Me cago en la puta! ¡Has matado a centenares de zombies! ¡No vas a poder con esta puta mierda! Ah, ya no lo he hecho más, ¿eh? ¡No! ¡Ahí, güey! ¡Hala! ¡No! Tengo que tener mentalidad de bola de cañón Soy una bola, soy una bola Soy una bola de cañón Soy una bola de cañón Soy una bola de cañón Soy una bola... ¡Soy una! ¡Vamos! ¡Ay, casi! Por los pelos Y encima te ponen veneno, tío ¡No! ¡Jueguen la puta! Judos, esta es la nuestra ¡No! Es cuando hablo... ¡No! Toma A ver si llevo cuidado ¡No! ¡No! El truco está en ir con cuidado Así no es Eso no es ¡Qué bueno! ¡No! ¡Ah, mierda! ¡Me caí! ¡No! ¡Me agotó! ¡Soy el único subnormal que no sale! No sale saltar ¡Au! ¡Ah, mi rompía! ¡Mi rodillita! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¿Eh? ¡Hasta luego! ¡Jajajaja! ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esto es demasiado fácil! ¡Esto qué cojones es! ¡No! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dios! ¿Tú qué? ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Suscríbete!